La primera parte estará dirigida a la valoración bioquímica de las enzimas hepáticas y lo vamos a hacer a través de casos clínicos. Entonces voy a presentarles el primer caso clínico para la valoración de la alteración de las enzimas hepáticas. Se trata de una paciente mujer de 42 años de edad de ocupación administradora. Tiene como antecedentes importantes miomatosis uterina, hábitos nocivos niega y también a sus antecedentes familiares son negativos para cualquier enfermedad. Es una paciente que fue evaluada en el año 2015 por presentar alteraciones que a continuación vamos a describir. La paciente tenía un peso de 64 kilos, talla de 1 metro 62 con índice de masa corporal de 24. La paciente presentó una alteración de la transaminasa, la TGO 199, TGP 172, colesterol 531, luego triglicéridos TGP 174, hemoglobina 10.2, leucocitos 4500, con un hierro cérico de 31, ferritina en 18, vitamina B12 en 92.7. La hormona tiroidea, la TCH 2.61, T4 8.56, T3 106.2. Entonces quiero destacar para que ustedes lo tomen en cuenta, es una paciente que tiene transaminasas elevadas y además tiene un componente de anemia. Este componente de anemia es una anemia ferropénica, pero también tiene un déficit de vitamina B12. Continuando entonces con el caso clínico, la paciente recibe la roxubastatina por el tema del colesterol elevado y hierro por el tema de la anemia ferropénica y también vitamina B12 por el tema de la vitamina que se encontró baja. Vamos a mirar entonces que a la paciente le piden una ecografía de abdomen, tenía una leve estiatosis hepática y en el histórico de sus exámenes desde el año 2015 hasta el año 2017 no se normalizan las enzimas hepáticas de transaminasas. Vean ustedes entonces valores persistentemente altos por encima de tres veces el valor normal. Cuando analizamos qué ocurre con los triglicéridos que están en rojos, los triglicéridos siempre han estado en valores normales, mientras que el colesterol siempre ha estado en valores elevados a pesar del consumo de hipolipemiantes tipo roxubastatina. Entonces la paciente por este hallazgo de hígado graso le dicen que tiene que bajar de peso porque esas transaminasas elevadas son por el hígado graso y la paciente baja tres kilos de peso. Pero cuando regresa al control más bien tiene en el año 2017 una bilirrubina total elevada a predominio directo, persistencia de las transaminasas elevadas, pero en esta oportunidad le solicita un perfil hepático completo donde se ve que la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transferasa también se encontraban elevadas. Persiste la anemia que estaba en 10 de hemoglobina, los leucocitos en el límite inferior normal, plaquetas normales y tenía el colesterol también elevado con triglicéridos normales. Quiero que recuerden entonces que en esta ocasión está la bilirrubina total elevada a predominio directo, que no solamente están elevadas las transaminasas, sino también tenemos elevada la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transferasa. Como el objetivo de esta clase es interpretar qué es lo que acontece en un paciente que tiene alteraciones de la bioquímica hepática, necesito que recuerden estos valores porque luego vamos a conversar cómo vamos a enfocar un paciente con estas características. Parte de lo que se hace entonces, el médico que le evalúe en esta oportunidad le pide por la persistencia desde el año 2015 hasta el año 2017, le pide marcadores de virus de hepatitis B, virus hepatitis C y estos virus son negativos. Pero le pide también marcadores de autoinmunidad y tiene un marcador de anticuerpo antinuclear que está positivo, antimusculoliso negativo, anticuerpo antimitocondrial negativo, inmunoglobulina G normal y la inmunoglobulina M en 542. Entonces, estos van a ser los puntos de partida para que nosotros tengamos una aproximación diagnóstica. Quiero entonces preguntarles cuál sería en esta paciente en particular con esa alteración de la bioquímica los posibles diagnósticos. Estaríamos frente a una paciente que tiene hepatitis autoinmune, estaríamos a una paciente que tiene colangitis biliar primaria o frente a una paciente que tiene síndrome de sobreposición. Es decir, una paciente que tiene hepatitis autoinmune más colangitis biliar primaria. A ver, ¿Ariana Cataño? ¿Había mencionado que el DANA era positivo? Ajá. Sí. Mira, acá tenemos el... Estos son los exámenes. Tenemos bilirrubina total en 2.3. Estos son los valores de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina y el anticuerpo antinuclear positivo. Y en una paciente que tiene un histórico de transaminasas persistentemente elevadas que nunca se normalizaron desde el año 2015 hasta el año 2017. Chicos, aquí podemos equivocarnos, podemos acertar, como quiera. Acá lo importante es que hagamos el ejercicio. A ver, les voy a ayudar. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente tenga hepatitis autoinmune? Que tenga un anticuerpo antinuclear positivo y esta paciente lo tiene. Que tenga transaminasas persistentemente elevadas y esta paciente lo tiene. Y otro criterio es que los pacientes tengan inmunoglobulina G elevada y esta paciente tiene una inmunoglobulina G normal. Esto estaría saliendo fuera del rango. En este caso que nos queda dudas, podríamos decir, bueno, podríamos valorar a lo mejor pedir una biopsia hepática y mirar si realmente estas características corresponden a una hepatitis autoinmune. Pero nos plantean en la pregunta colangitis biliar primaria. Para colangitis biliar primaria, ¿qué necesitamos como criterio? Necesitamos un anticuerpo antimitocondrial positivo y la paciente lo tiene negativo. Pero la paciente sí tiene fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa elevados. Por lo tanto, podríamos decir que tiene una bioquímica de colestasis, pero tiene el anticuerpo antimitocondrial negativo. Sin embargo, no necesariamente cuando yo tengo un paciente con anticuerpo antimitocondrial negativo, el caso no se va a tratar de una colangitis biliar primaria porque hay un grupo de pacientes que tienen colangitis biliar primaria y el anticuerpo antimitocondrial es negativo. Entonces, en esta paciente en particular, no tenemos los criterios suficientes para decir que la enfermedad es una hepatitis autoinmune, pero tampoco tenemos los criterios suficientes para decir que se trata de una colangitis biliar primaria. Cualquiera de las dos pueden ser respuestas viables y esta paciente va a requerir entonces un estudio más profundo. Miren ustedes que cuando nosotros interpretamos las enzimas hepáticas, esta interpretación de las enzimas hepáticas nos deben de llevar a preguntarnos si el problema de nuestro paciente es de tipo hepato celular o es de origen colangio celular. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene una bioquímica de colestasis, como es el caso de nuestra paciente, y el origen puede estar en la célula hepática o el origen puede estar en los conductos biliares. Entonces, los pacientes que tienen fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamiltransferasa elevada y 5-alfanucleotidasa elevada son pacientes que van a tener una bioquímica de colestasis. Esta bioquímica de colestasis puede tener su origen en una alteración del hepatocito o pueden tener su origen en una alteración del colangiocito, es decir, de los conductos biliares. Miren ustedes que podemos tener alteraciones con la bioquímica de colestasis que tienen un compromiso hepato celular los pacientes que tienen sepsis. Entonces, cuando nosotros estemos en una unidad de cuidados intensivos, si el paciente tiene una falla multiorgánica y el paciente tiene fosfatasa alcalina y gamma glutamiltransferasa elevada, podría obtener entonces este paciente un hígado de sepsis y tiene bioquímica de colestasis. Las hepatitis virales, sobre todo hepatitis A, puede tener una bioquímica de colestasis. La estiatoepatitis alcohólica y la no alcohólica pueden tener una bioquímica de colestasis. Los pacientes que tienen colestasis inducida por fármacos, por ejemplo, amoxicilinácido clavulánico, nitrofurantoína, producen bioquímica de colestasis. La hiperplasia nodular regenerativa también. Patrones de desorden genético, amiloidosis, sarcoidosis, pueden dar bioquímica de colestasis, inclusive enfermedades benooclusivas como desórdenes que sea síndrome de Buchiari también dan bioquímica de colestasis. Entonces vamos a tener un diagnóstico diferencial amplio en este caso y cuando están afectados los conductos biliares, vamos a llamar esa colestasis de origen colangio celular. Y en este caso vamos a tener dentro de los diagnósticos diferenciales la colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colangitis autoinmune asociadas a IgG4. Entonces también hay una colangitis esclerosante secundaria, por ejemplo, en pacientes que tienen HIV, en pacientes que tienen vasculitis, periarteritis nodosa. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una bioquímica de colestasis como el caso de nuestra paciente, más aún si ha salido un anticuerpo antimitocondrial negativo, tendríamos que estar pensando en hacer un amplio diagnóstico diferencial, más aún cuando tenemos una bilirrubina que está elevada a predominio directo. Entonces, en esta paciente vamos a aplicar este algoritmo diagnóstico. La paciente tiene fosfatasa alcalina elevada, tiene gamma glutamiltransferasa elevada, tiene bilirrubina total elevada y tiene colesterol elevado. Cuando un paciente tiene todas estas características, estamos pensando en un paciente que tiene colestasis. Cuando los pacientes tienen colestasis, deberíamos de pedir una ecografía abdominal y el objetivo de la ecografía abdominal deberá de ser la valoración si las vías biliares están dilatadas o las vías biliares están normales. En esta paciente hemos visto que en su ecografía dice que hay hígado graso y que las vías biliares estaban normales. Cuando las vías biliares están normales, tenemos dos alternativas. Evaluar si el paciente tiene anticuerpo antimitocondrial positivo o negativo. Cuando el paciente tiene anticuerpo antimitocondrial negativo, deberíamos de solicitar una colangio resonancia. Si el paciente tiene una colangio resonancia que está normal, además antes de pedir biopsia podríamos pedir los anticuerpos SP100 o GP210 si estamos pensando en colangitis biliar primaria. Y si no tenemos a la mano ni disponible, pasar a la biopsia hepática. Muy bien, vean ustedes entonces que en este caso, ¿cuál sería nuestro mejor método diagnóstico para esta paciente? Podríamos hacer una valoración por fibroscan, podríamos hacer una biopsia necesariamente por las características del cuadro clínico. Podríamos antes de solicitar una biopsia hepática anticuerpos específicos de autoinmunidad como el SP100 y GP210 o podríamos empezar una prueba terapéutica. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? Sí, doctora, yo creo que sería solicitar anticuerpos específicos, porque ya que fue el ama negativo y la colangio resonancia, me parece que fue normal, ¿verdad? Sí. Entonces, antes de la biopsia, primero se solicitaría anticuerpos. Exacto, perfecto. La respuesta correcta en este caso es cuando uno tiene una paciente que tiene una fuerte sospecha de enfermedad autoinmune, antes de pensar en biopsia hepática, deberíamos hacer anticuerpos específicos SP100 y GP210. Esto está ahora inclusive estandarizado en las guías. Si nosotros no tuviéramos la oportunidad de hacer por los altos costos o por la institución de donde ustedes trabajen, entonces la biopsia hepática, si la tienen a la mano, esa sería la siguiente alternativa. Muy bien, a esta paciente le hicieron una ecografía previo a la biopsia hepática y encontraron una valoración de un hígado que ya tenía fibrosis y se entiende porque esta paciente tiene una historia clínica desde el año 2015 y probablemente desde antes. Entonces, estaríamos frente al caso de una paciente que ya nos hace sospechar que tendría una enfermedad más bien de larga data. Miren ustedes, en la biopsia hepática encuentran 15 espacios porta, que es lo ideal. Los pacientes deberían de tener de 12 a 15 espacios porta para hacer una biopsia ideal. Esta biopsia está bien hecha. En los espacios porta se aprecia ductopenia, además de un leve a moderado infiltrado inflamatorio. No hay hígado graso, esteatosis macrovesicular ausente, focos necroinflamatorios, algunos ocasionales. No hay cuerpos de mayoría. Hay una hepatitis de interfase. No hay proliferación ductular. Hay linfocitos en fila india. En este segmento de la biopsia hepática ellos no encuentran fibrosis y los hallazgos según la patología son compatibles con colangitis biliar primaria. Entonces, esta paciente con diagnóstico de colangitis biliar primaria empieza el tratamiento con ácido urso deoxicólico. El ácido urso deoxicólico entonces y por el prurito que tenía se le inicia a hacer tralina. No mejoraba, se le da colesteramina y cuando esta paciente avanza en su diagnóstico, no logra mejorar la bioquímica de colestasis y se ha pasado ya un año en el tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en una paciente con colangitis biliar primaria que no ha mejorado la bioquímica? Cuando un paciente no ha mejorado la bioquímica después de un año de tratamiento, el paciente debe de recibir una terapia de segunda línea. Entonces, miren ustedes que los pacientes con colangitis biliar primaria deben de ser valorados al año del tratamiento con cualquiera de estos métodos para ver si hay buena respuesta. Y el paciente que no tiene buena respuesta, ¿y a qué le llamamos que no tiene buena respuesta? Porque no normaliza ni transaminazas y no normaliza bioquímica de colestasis. Es un paciente entonces mal respondedor. Nosotros hemos utilizado los criterios de París 2, no hay una mejoría adecuada. La paciente hace un esfuerzo, lo hace en el extranjero y se hace el SP100 y el GP210 que ambos le dan positivos. Por lo tanto, se confirma lo que la biopsia había indicado. Se trataba de una paciente que tiene colangitis biliar primaria y que no había tenido una respuesta adecuada al tratamiento. Esta paciente recibió terapia de segunda línea que fue el bensafibrato. Pero quiero que reparen ustedes que esta paciente tenía al inicio plaquetas en 203.000 y las plaquetas a lo largo de los años fueron bajando a 137.000 a 129.000. Que los leucocitos de la paciente estaban normales y fueron los leucocitos bajando a 2.400, 2.340. Además de que la paciente tiene colangitis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, ¿qué otra enfermedad autoinmune podemos plantear en esta paciente? Acuérdense que tenía vitamina B12 baja. Entonces decidimos hacer una endoscopía alta y encontramos atrofia de la mucosa gástrica en toda la extensión del estómago y solicitamos anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco y ambos dieron positivo. Con este resultado entonces la paciente tenía también una gastritis autoinmune. Es decir, además de tener colangitis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, tenía una gastritis autoinmune asociada. Con lo cual, cuando nosotros evaluamos a un paciente y si este paciente tiene alteración de la bioquímica, pero tiene otras alteraciones como en este caso anemia, estamos obligados a continuar haciendo un seguimiento para poder determinar si existe otra alteración autoinmune asociada a la enfermedad hepática autoinmune de fondo, porque nosotros podemos tener hasta dos o tres enfermedades autoinmunes extrahepáticas en este grupo de pacientes. Podría ser que tuvieran astritis autoinmune, podría ser que tuvieran enfermedad tiroidea autoinmune, enfermedad reumática autoinmune, enfermedad hematológica autoinmune. Entonces, les he querido traer este caso con la finalidad de que ustedes deberían de interpretar también la bioquímica, no solamente hepática, sino esta pancitopenia debido a un problema de una gastritis autoinmune. ¡Gracias por ver el video!